Realmente para el bebé puede ser vital el llevar puesto el cinturón así o no. Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. Soy Sofía García y si estabais buscando un canal de vida saludable que os ayude a cuidaros por dentro y por fuera, sin duda este es vuestro canal. Como veis hoy no estoy en mi casa, estoy en el coche y es que hoy os voy a hablar sobre un tip saludable para la mujer embarazada. Si lo que estabais buscando era alguna receta de esas ricas y saludables, os aconsejo que os vayáis al listado de mis vídeos y que busquéis porque tengo muchísimas ahí que os van a encantar. Bueno pues la cuestión es que esto sin estar embarazada no te lo planteas nunca, pero realmente lo que es el cinturón de seguridad en el coche, estando embarazada es una trampa para el bebé. Y es que lo que es el cinturón convencional cruza directamente por la tripa y por ejemplo en caso del mío, que viene de culo literalmente, justo el cinturón pasa por su cabecita. Así que en caso de accidente, ya no es solo el accidente en sí que ya es inquietante, el simple hecho de tener el cinturón ahí, al tener un golpe que nos vayamos para adelante, esto se tensa y pues es bastante perjudicial para el bebé. Ya en el primer trimestre, que es algo súper delicado, realmente para el bebé puede ser vital el llevar puesto el cinturón así o no. Así que bueno yo me puse a investigar y encontré que había cinturones de seguridad específicos para mujeres embarazadas y que realmente pues el que yo compré costaba 15€. Os dejo abajo de todos más en el cuadro de texto el enlace y deciros que yo estoy con él encantada, que hace su función perfectamente, que es súper cómodo y que no tiene nada que envidiarle los que cuestan 40€. Quería hacer este vídeo para enseñaros exactamente qué es y cómo funciona. Este es el cinturón en sí, como veis es como un cojincillo de esos que se ponen sobre las sillas y básicamente es una lengüeta central, que esta es la que más se usa cuando llevas pantalones, y dos laterales, que esto ya es para cuando usamos falda. Lleva unas cintas que pasamos por detrás del sillón y esto de aquí no se menea en caso de accidente ni nada. El anclaje de atrás, que no os lo he podido enseñar, es exactamente igual que este de aquí, con este tipo de cintas, que esto es súper resistente. Y nada, os voy a enseñar ahora cómo nos lo ponemos. Pues como veis, el cinturón tal cual pasa por la tripa, aquí es donde os decía que tenía la cabecita, y además sujeta por aquí, en medio de toda la tripa. A lo mejor al principio, que no tenemos tanta tripa, parece que va por debajo, pero es que a estas alturas ya va por aquí directamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues hay que darle un poco más de amplitud. Y con esto que tenemos de más, lo que hacemos es, esta lengüeta la pasamos por aquí, y con este enganche, esto ahora lo ajustamos así, y ahora ajustamos el cinturón. De esta manera, nos queda por aquí, por debajo de la tripa, y sujeto por aquí, entre las dos piernas. Esta es la parte izquierda, ¿vale? Aquí tengo la puerta. Y me viene por aquí el cinturón, no sé si sale la lengüeta, yo ahora mismo no veo nada, es la lengüeta que os enseñaba antes. El cinturón hay que ponerlo por aquí, y se sujeta con este anclaje, ahí. Y ahora, lo que hacemos es ajustar esto aquí, y tiramos el cinturón. Así, en caso de accidente, realmente me sujeta por aquí, por debajo de la tripa. Esta parte me queda aquí, como por el pecho, y lo que es la panza, queda completamente libre. Así, en caso de accidente, estoy sujeta, pero no se lleva el bebé ningún golpe. En caso de que llevemos falda, el cinturón, lo mismo, le damos amplitud, lo ponemos así, y lo que hacemos es enganchar las lengüetas estas de los laterales, simplemente pasándola así por el cinturón, y sujetándola con los corchetes. Pues del otro lado, hacemos lo mismo, ajustamos ya el cinturón, una vez que está puesto, y nos sujeta por aquí. Nos deja movernos para conducir sin ningún problema, es súper cómodo en ese sentido, no penséis que vais a estar como atadas. Y en caso de accidente, nos queda la panza libre, porque lo que es la parte de arriba, queda exactamente igual, en el pecho. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, no quería dejar pasar el embarazo sin deciros lo estupendo que es esto que he encontrado, y de verdad, empezad a usarlo desde el minuto cero, que sepáis que estáis embarazadas, porque es súper, súper importante. Por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser una de esas recetas ricas y saludables a las que os tengo acostumbrados, así que dadle a la campanita, portaros bien, besitos.